Es el turno de Robertita. Ella es Robertita. Odia la hipocresía. Su platillo favorito, los huevos con salchicha. Asiste a la cafetería de Tampico. Además, le fascina el marisco. Ella cuida su línea. Cuida su línea. Su fruta preferida es la papaya. La berenjema. La berenjena también. Ella se toma su licuado verde todas las mañanas. Y por las noches, su lechita y a dormir. Y ahora va hacia la pasarela para que ella pueda dar lectura a lo que aparece en el prom. Adelante, Robertita. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adelante. Mariana Magaña Mariana desenmagañará mañana la maraña que enmañanará mi marina mañana desmañanará. Mariana Magaña la enmarañada. Maraña que enmarañó marina mañana. Mariana Magaña, Mariana Magaña, Mariana Magaña, que en Mañana Nation, Marina, Morning Nation, Tomorrow Nation, Desenmañana Nation, Mañana Nation, Mariana Nation, Magañeis, La Enmarañada Nation, Marañeis, que enmarañó Marina, Tomorrow Nation. Muy bien. Gracias. Por favor, vamos con Mónica Gallar. Eh, Robertita, me... no sé, siento una duda al momento. ¿Qué sientes? La pasarela no me encanta, o sea, no sé por qué, si tienes tanta experiencia, ahorita estás en traje de baño, que yo creo que tu fortaleza, te siento, no sé, muy pesada. O sea, el momento de caminar como que no lo estás disfrutando, eh, no, no sé, no, no me transmitiste realmente que estás en un certamen. Le pregunto, ¿no lo estás disfrutando, Robertita? Come here, baby. Sí, sí, mucho, la verdad es que estoy un poquito nerviosa, ¿podría hacerlo una vez más? No, no hay tiempo, no hay tiempo, pero, en fin, adelante. Ok, eh, obviamente el cuerpo muy bien, el traje de baño muy bien, tu maquillaje también está lindo, pero solamente la pasarela, la forma en que lo haces, no me, no sé, no me encanta. No está razón. Mía, baby. Dos coronas. Rubén, Dávila. Hoy lo hiciste pésimo. Lo que le sigue de pésimo, no sé qué es lo que pasó, yo siento ahorita que estás jugando, ¿a qué vienes? Ya despierta, ya casi se termina esto. ¿Cuándo vas a mejorar? ¿Cuándo? Mal traje de baño, mala pasarela, hablaste mal, mala adicción, mal cabello, mal maquillaje, ¿qué es lo que está pasando? Despiértate. Ni su papá la regaña así, oiga. Yo como papá. Y mi calificación para ti es... Una, hay lágrimas, hay lágrimas en Robertita. Robertita, a ver Robertita, ¿qué pasa? Pues mi objetivo siempre es complacer a todo el público y a los jurados, y pues sí, sí lo siento profundo en el corazón que no les haya gustado mi participación. ¿Algo más que desee agregar? Bob, no, no, voy a tomar estas críticas constructivas para mejorar. Yo también lo haría. Adelante, por favor, Aldo. Mira. Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo desde el corazón. Las lágrimas no valen la pena porque esta persona que está aquí, el próximo Omar Lunes, no lo ves. O sea, no le tomes valor a su palabra porque ni es juez. Te voy a explicar lo que yo siento. Desde que te paraste en la pasarela, hiciste muy bien tu trabajo. Me encanta el traje de baño, me encantan los tacones. Cuando hablaste, obviamente todas se traban porque son trabalenguas, pero cuando tú cerraste el trabalenguas, lo supiste rescatar también. Entonces, la verdad, créetela porque lo hiciste espectacular. Ahí está el público aplaudiendo a Robertita. Vamos ahora con Gloria.